Este país que tiene tan poca gente, fue creo que el país que en proporción tuvo más presos en la historia del mundo, o sea, no tiene sentido que este país tuviera tenido 50.000 personas presas, que hayan pasado por cárceles, que hayan sido detenidas, es un disparate, eso que era, eso era sembrar terror. Nos encontramos en Montevideo, Uruguay, en unas jornadas muy especiales, no solo por algunas novedades, en algunos casos muy importantes relacionadas con el encuentro de restos en un espacio militar, sino también con algunas otras novedades que tienen que ver con algunos documentos revelados en Uruguay, que intentaremos indagar con nuestra próxima invitada, digo, cuál es el análisis sobre el porqué de la aparición de esos documentos, en un momento en el que se discutía la posibilidad de difundir documentos de inteligencia militar de la última dictadura aquí en Uruguay. Estamos con Lucy Garrido Rebellez, fue una de las coordinadoras de la articulación feminista Marco Sur, entre muchísimas otras participaciones, movimientos enmarcados en el feminismo, pero también otro tipo de luchas, y con la posibilidad de hablar de lo que sucedía hace 50 años, pero también de los rastros, las marcas que quedan en la democracia actual. Lucy, bienvenida a Claxo TV, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Lucy, ¿qué pasaba hace 50 años aquí en Uruguay? Te das cuenta que me estás pidiendo que haga una memoria un poco, yo cumplí 68 hace dos meses, o sea que, bueno, hace 50 años yo tenía 18 años y el país caía, ya habíamos empezado a sentir esa represión. O sea, uno dice a veces, ¿por qué la gente conmemora? ¿Por qué hay fechas redondas que son tan importantes? Y me doy cuenta de lo importante que son hasta para la vida misma. Yo hay cosas en las que no hubiera vuelto a pensar, pero cada tanto me dicen que se cumplieron 5, 10, 15, 50 años y no tengo más remedio a esos momentos que vivir mi propia conmoción y de alguna manera mi propia conmemoración. Bueno, en los 50 años estos pasan que antes de los 50 años, a los 14 años me habían detenido, yo estaba en el liceo Zorrilla y me detuvieron, a mí, unos cuantos compañeros más. Duramos poco, unas 5 o 6 horas, no podría decir que fuimos torturados o torturadas, pero eso indica también que había muchas cosas que se estaban cocinando, ¿no? Porque para llevar a gurises así porque hicieron un liceo popular es como un poco ridículo. Pero bueno, la dictadura significó, desgraciadamente va a seguir significando muchas cosas que tienen que ver también con todo esto que está sucediendo ahora, ¿no? O sea, las cosas, si las hubiéramos hecho tan bien como hubiésemos querido, no estaríamos pasando por todo esto que tiene que ver ahora, recién ahora, con seguir encontrando cuerpos y todo lo que faltan, ¿no? Esto más los documentos que están apareciendo, o sea, es como si uno dijera, Dios no quiere cosas chanchas. Bueno, fueron chanchas y yo no soy católica. Entonces le reclamo muchas cosas al Estado y que otros tal vez le reclamen a Dios y sus cosas. La cuestión es que esto conmociona y te hace pensar también, pero ¿y cómo? Y todo este tiempo, o sea, porque también ahora hay gente que se está dando cuenta de que la dictadura no se había terminado en el 84. Hay gente que está buscándose en estos archivos. Yo jamás lo hice, no lo pienso hacer, pero también entiendo a los que lo están haciendo. Y la otra vez he escuchado a una compañera decir en la radio que se dio cuenta de que hasta el 96 la habían estado vigilando. ¿Y por qué? O sea, estas cosas son las que hacen que el pequeño fascista que cada quien tiene dentro todavía esté vivo, ¿no? Y para eso se necesita de verdad, honestamente, claridad. Se necesita mucha voluntad política y también generosidad de la gente. Lucy, dijiste el pequeño fascista que tenemos. Sí, no quise decir lo de pequeño nanofascista porque eso no es políticamente correcto. No, está perfecto y lo tomamos. Pero Lucy, ahí me lleva a pensar un poco en cuáles son los rasgos de la dictadura que quedaron en la sociedad uruguaya. Entendiendo que son muy complejos, que son diversos, que no es en todo el mundo igual. Pero también entendiendo que hay procesos porque la dictadura, en la lógica cívico-militar, entiendo que intentó generar cambios políticos, cambios económicos, cambios sociales. Entonces, hoy Jerónimo de Cierra de la Mañana decía algo así como esta lógica masiva de detenciones y de tortura era poner no te iban a matar en todos los casos, pero sí tratar de matar las ideas, ¿no? Claro, pero lo más importante que querían era generarte el miedo. O sea, podían matar a uno, pero a los otros dos mil que se relacionaban con ese uno o una, ¿qué querían hacer con ellos? A temorizarlos. Este país que tiene tan poca gente, fue creo que el país que en proporción tuvo más presos en la historia del mundo. O sea, no tiene sentido que este país hubiera tenido 50 mil personas presas, que hayan pasado por cárceles, que hayan sido detenidas. Es un disparate. ¿Eso qué era? Eso era sembrar terror, ¿no? Por suerte, o sea, es cierto, mucha gente tenía miedo. Yo tenía miedo también. Yo era estudiante y la verdad, no era nada lindo. Y tratabas de militar en lo que podías, pero además tenías que aguantarte las ganas de criticar y de gritar en la calle, ¿no? Porque era bravo. Pero bueno, esto, ¿qué hace? ¿Qué intenta una dictadura? Intenta no solo cambiar el modelo, pero sí, el modelo, pero ese modelo no es solo modelo económico, como decía Borrecián, ¿no? Eso pasa también por querer, por ejemplo, re-instaurar o conservar aún más el patriarcado en aquel momento. Yo soy feminista y no puedo evitar decirlo, pero eso se le ocurre solo a una mentalidad machista. Eso. Es eso. O sea, hacer que la gente se divida en ABC. En este país nos dividía en ABC. Yo eso solo lo había vivido en la escuela cuando la profesora de canto organizaba el coro y te ponía letra A, letra B, pero a C no llegaba, ¿no? Y en mi familia todos fuimos C. O sea, había familias que no, nada, eran C, 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 etc. O sea, esto es la necesidad además de dominarte en la cabeza. Y también es la impotencia de no haberlo logrado, ¿no? Porque al mismo tiempo que daban miedo se generaba una resistencia. Era maravilloso también. Yo vivía muerta de miedo, pero me encantaba si de repente iba con mi vieja a la feria y escuchaba a las otras viejas. Las cosas que esas madres decían. Lo que fue también cuando nació los familiares, ¿no? Todas aquellas mujeres con ese valor. O sea, esto es maravilloso también. Y eso ellos no se lo esperaban. No se lo esperaban. Y yo, pará, yo te vengo de una familia que ha tenido muchos problemas. Mi abuelo andaluz lo habían fusilado en la guerra civil. Y al otro, a mi abuelo materno, lo habían exiliado. Entonces, ya acá, en mi familia ya había aquello de, che, vámonos del país apenas. No nos fuimos. No nos pudimos ir tampoco. Yo me pude ir un rato, después dos años nomás, pero ni siquiera pudimos irnos. Y fuimos muy bien tratados dentro de todo. Apenas nos llegaba el miedo. Apenas llamaban a cada rato por teléfono a mi vieja, a mi padre. Me hizo un acuerdo de llamadas donde nosotros vivíamos en Punta Carreta, frente al club de golf, que no es de pituca que te lo cuento, sino que en ese momento, hace 50 años, la calle Vuelva de la Artiga, frente al golf. Era como advertido de vivir afuera. Era muy lejos para el resto de lo que era la movida en Montevideo. Y de repente mis viejos iban al cine, y yo estaba sola, y me llamaban por teléfono y me decían, asomate a la ventana, mirá, ¿no ves a un muchacho ahí? Que está haciendo, tiene barba, ¿no? Y yo me asomaba a la ventana y ahí estaba el cretino. Ese tipo de cosas. Esas yo no me olvido. Y hoy lucí... Hoy salgo a la ventana y le pego una patada al cretino. Esa es la diferencia entre una dictadura y una democracia. Y esa zona, Lucy, es una zona pituca. Sí. En cárcel es un shopping. Sí, estaba a dos cuadras de mi casa. Una vez por semana nos allanaba el ejército. Para ver si algún preso se había colado. O sea, no, fue una época... Pero bueno, otra gente lo pasó mucho peor que eso. Esto no es nada. ¿Qué significa la resignificación de un momento como la dictadura que una de las principales cárceles se haya transformado en un shopping? Más o menos lo mismo que querían hacer ahora con el águila nazi y el apalomito de la paz. Esta vez ganamos, pero aquella vez la perdimos y ahí está el shopping. Es tremendo, pero así es. Lucy, hablabas del patriarcado. Esbozaste algunas cuestiones relacionadas ahí. ¿Cuál fue la línea argumental de los feminismos en toda la etapa de la dictadura? Cuando vos decís los feminismos en la época de la dictadura, yo te digo que yo personalmente creo que aquí no había los feminismos en la época de la dictadura. Yo era muy joven y en realidad me reconozco feminista a partir de los 25 años. Pero no había un movimiento feminista en el Uruguay. Había habido grupos de mujeres que habían luchado dentro del Partido Comunista, por ejemplo, dentro del Partido Colorado. Pero no había movimientos feministas. Entonces, recién cuando la dictadura está en los finales, empiezan a armarse grupos, a generarse grupos. Había uno que se llamaba Grekmu, que Grekmu estaba a fines de los 70, o sea, no sé si fue el 78, 79, que era un grupo de estudios sobre la mujer. No se llamaba feminista. Nosotras, que era cotidiano mujer, sí, salimos y dijimos feminista. Y todo el mundo nos miró mal. Todo el mundo nos miró mal porque además a todos le habían quedado los resayos aquellos. Y también, porque como decía Benedetti, no hay nada... ¿Cuál era? Era genial. O sea, no hay nada a lo que le tema más que a la derecha cuando es diestra y a la izquierda cuando es siniestra. ¿Por qué lo digo esto? Porque era difícil en muchos sentidos. Porque cuando estamos terminando la dictadura, también a las mujeres les fue muy difícil todo. O sea, los compañeros aquellos a los que habíamos ido a las cárceles a visitar, aquellas madres que se pasaban todo el tiempo de cárcel en cárcel, visitando al hijo, a la hija, al marido, esas mujeres que empezaban a generar demandas además porque nos estábamos dando cuenta y que estábamos actuando de una forma que si nosotros no estábamos se caía a la estantería. O sea, estábamos sosteniendo la resistencia, gran parte de la resistencia. Incluso aquellas ideas que estaban combatiendo fuera de las casas, en las casas, nosotras, las estábamos manteniendo y las estábamos difundiendo y nos estábamos reuniendo con las vecinas y los vecinos. Sin embargo, una gran patada y chau muchachas, gracias, suerte en pila. Cuando termina la dictadura, cuando se acaba aquello, parecía que ya no éramos interesantes, ni útiles, ni importantes, ni capaces de tener una participación política. Entonces ahí, ahí sí ya, ya se empezaron a calentar muchas mujeres y entonces empezó a nacer un movimiento feminista y distintas organizaciones que discutíamos y lo que hicimos fue visibilizar esas cosas. Visibilizarlas, porque no se le había ocurrido a ninguno que eso estaba mal. A la izquierda tampoco. Eso te iba a preguntar. A la izquierda, nada. Pero entonces las lógicas del patriarcado tenían una transversalidad. Sí, claro. Si hasta las mujeres somos patriarcales, si muchas mujeres somos machistas, ¿cómo no van a ser los hombres de izquierda también? Bueno, pero es que cuando uno piensa que aquello del hombre nuevo y nunca se les ocurrió que eso dejaba afuera a un montón de mujeres, eran malos para la propaganda en ese sentido, hermano. No te convocaban. Por suerte muchas cosas se fueron aprendiendo entre todos y todas y hemos hecho nuestro camino al andar. Pero bueno, estos son los cambios que luego se pudieron propiciar, apoyar, generar. Pero era difícil. Lucy, cuando tú te refieres a la vuelta de la democracia y tratar de dejar de lado a las mujeres, quitarles... Naturalmente, además. Naturalmente. No, ni siquiera como algo especialmente... No, no lo pensaban, no era una estrategia, era que no estaba en su universo mental. ¿Qué es lo que pasa con esa efervescencia? Esa efervescencia se organiza, como sucede siempre. No hay efervescencia que no se organice. Y entonces, bueno, de eso se trató ser feminista en este país. Porque además, casi todo el feminismo en América Latina no es un feminismo que nazca prendido al de Estados Unidos o al de Europa. Es un feminismo que viene de la izquierda, la mayor parte de las feministas. Luego hay feministas que están en partidos conservadores, pero muchos décadas después. O sea, aquí el feminismo nace en la lucha también contra las dictaduras y contra el poder establecido. Es un feminismo de la izquierda. Y entonces nace, sobre todo, bueno, con el movimiento obrero había... O sea, se genera la Comisión de Mujeres del PIT-CNT, se genera la Comisión de Mujeres del Frente Amplio, que también no nos daban la menor bola. La menor bola, hasta que hicimos una marcha de 300.000 mujeres en la calle, y tuvieron que darse por enterados. Pero bueno, así es todo en la vida. Pero en el mientras tanto, de femicidios, tareas de cuidado, violencia machista, pasaban los años. Pasaban los años. Pasan. A mí me encanta lo que le pasa ahora a las mujeres jóvenes, a las feministas, que es divino, porque están tan insobervecidas y con rabia y pelean. No te dejan pasar una. Y parece que en nuestra generación hubieran sido unas viejas locas que no hicieron nada. Muchachas. Pero una vez me hizo una entrevista de una chiquilina divina de la Facultad de Derecho, y después que termina la entrevista yo me voy, y cuando, pará, pará, me llama y dice, gracias. Digo, ¿qué te pasó? Le di plata. Le gustó el café. No, es que recién me doy cuenta. Yo ni siquiera podría, no sé, tener mi apartamento a mi nombre. Si no fuera porque antes hubo un montón, y no nosotras, otro montón de viejas atrás nuestro, ¿no? O sea, no se veía. Acá vos hablabas de la violencia contra las mujeres, y no existía el tema. Y eso que se decía, violencia contra las mujeres, era una obviedad, no existía el tema. Hablabas del aborto, no existía el tema. La educación sexual, no existía el tema. El derecho a la propiedad, las cooperativas, las cooperativas, estaban a nombre de los hombres. Estas cosas que ahora no se ven, porque se toman como naturales, fueron un costo, un trabajo. Nos dedicamos a que eso se viera. Se viera. No había mujeres en los entes autónomos, nunca había habido una decana. O sea, cosas que parecen tan obvias ahora. Y ahí es cuando me doy cuenta, que vos me preguntás por los 50 años, y digo, puta madre. Lucy, en el recorrido este que fuiste haciendo, nos paramos hoy, 20-23. Si haces algo así como una radiografía, como para ver un poco qué pasa en la sociedad uruguaya, ¿dónde encontrás las marcas de aquella dictadura? Bueno, primero lo encuentro, por ejemplo, en esas mujeres jóvenes feministas que no se dejan pasar una. Porque ya te digo, la dictadura para mí es más que lo del modelo que quisieron instaurar, es este cambio cultural. Yo creo que nosotros estamos en el cambio cultural. Hace 30 años pedíamos, queríamos, luchábamos por un cambio cultural. ¿Estamos ahí? Y por eso es que tenemos tantas fricciones y tantas cosas, tiros y aflojes, porque estamos en ese cambio cultural. Y en este momento, claro, las fuerzas conservadoras también se van organizando, tenés internet, tenés un... Yo creo que las comunicaciones han hecho que se contagie también las luchas, se contagia, la gente se entera que tiene derechos humanos, que tiene derecho a exigirlos. Y claro, eso le molesta a la derecha mucho. Es obvio. Entonces reaccionan. ¿Y cómo reaccionan? A la bestia. ¿Cómo sabe reaccionar la derecha? A la bestia. Cuando hay una derecha inteligente, bueno, y hay, en este país hay una derecha inteligente, y hay otra que es bestia. Así es. Y bueno, con eso tenemos que convivir, pero yo creo que vamos a ganar sin la menor duda. Estamos ganando. Si vos me decís, sos una optimista pelotuda, no, no te doy acuerdo. Soy una optimista, sí, pero tengo conocimiento. Soy una optimista. Yo creo que los cambios que se hicieron no vuelven atrás. Que la gente no vuelve atrás. Los derechos humanos no vuelven atrás. Y en este país, pese a todo, mirá vos, te voy a decir una cosa que vas a decir, era esta mujer que está conservadora. No, yo respeto una cosa. Acá ganó las elecciones la derecha. Y yo pretendo que gobiernen. Que gobiernen bien, pero que gobiernen. El presidente es mi presidente. Lo que quiero es una derecha inteligente, con la que se puede hablar, con que la gente... Porque también quiero una izquierda inteligente. Yo no quiero una izquierda que quiera perpetuarse. No quiero presidentes de izquierda que se reelijan, como es en Nicaragua, todo el tiempo. Eso no lo quiero. Quiero democracia. Y la democracia pasa porque vos estás en otro partido. Bueno, me ganaste. Bueno, te voy a ganar en la próxima. Pero dialoguemos. Y yo creo que los cambios tienen que servir para eso. Tienen que servir para ser felices, todos y todas. ¿Y no para qué sirven? Lucy, gracias por la charla. Y sobre todo gracias por el optimismo. Sí, por favor. Cuando te quieras más optimismo, me llamás y yo te cuento. Gracias a ustedes. Gracias.